bienvenidos una semana más a este vídeo de que repasamos lo que ha pasado en los mercados y las lojas agrícolas españolas en los últimos siete días en este caso entre el 24 de junio y el 30 de junio y en líneas generales hay que hablar de una suavidad una tendencia un poco de bajada de los cereales aunque quizás un poco más suave que lo que hemos vivido en los últimos en los últimos meses o estas últimas semanas con unas convulsiones muy importantes de caídas de hasta 11 11 15 euros de por tonelada que no se han visto esta esta semana un nuevo repunte del porcino blanco que sigue siendo bueno una de las buenas noticias junto al ibérico que también hay un ligero ascenso y caídas especialmente en el vacuno en el vacuno de carne en salabanca aunque bueno hay algunas categorías que todavía repuntan en general mucho movimiento en las lonjas y mercados aunque bueno todavía hay parte de ellos que están sin funcionar a la espera de la evolución que se puede que puede aparecer o que puede darse con la cosecha se extienda por ejemplo en toda la zona de castilla y león el tradicionalmente conocido como el grano de españa veremos a ver qué pasa y qué giro hay ahí más todo lo que pueda pasar a nivel internacional esas inundaciones en eeuu son esas mejoras en las condiciones en toda la zona del mar del mar negro entonces veremos un poco qué es lo que va lo que puede pasar en los mercados como decíamos por empezar a hablar de los cereales se han ralentizado las bajadas de las últimas semanas en la lonja de león que utilizamos como referencia en estos cultivos sigue sin cotizar sólo sólo ha cotizado el maíz de esta semana que pierde 2 euros hasta 211 euros por tonelada y hemos tirado en este caso de una lonja de fuera de castileón de la lonja de sevilla para ver un poco la evolución de los cereales y vemos como nuestra cebada ha caído 7 hasta 295 o la avena ha caído también dos euros hasta los 238 euros por por tonelada recuerda por ejemplo que los mercados internacionales también hay una clara tendencia o por lo menos una tendencia a los mercados de futuros de chicago y de parís a la bajada en cuanto a los forrajes hablamos de la lonja de vallariz y de palencia se mantiene el precio de la semana pasada con la alfalfa de paquete rama a 145 las bezas a 115 y sí que me gustaría destacar aquí en el tema de los forrajes la caída de 15 euros que ha vivido la paja en segovia que ha pasado de cotizar ha pasado a cotizar a 55 euros por tonelada indudablemente a la espera de una cosecha que se espera buena pero que hace pocos meses estábamos hablando de esta misma baja a 100 euros por por tonelada y destacar también la evolución de la colza en esta lonja de vallariz y palencia que se mantiene a 405 euros por tonelada en cuanto lo que se refiere a los lechazos siguen ligeras subidas en este caso el león ganancia de 20 céntimos a los animales de menos de 12 kilos hasta los 5,30 euros por kilo mientras que los de que están entre 12 y 15 ganan repiten los precios de la semana pasada a 70 euros por tonelada en cuanto al vacuno de carne pues tenemos un poco de todo hablamos primero en la loja de salamanca de las vacas que ganan tres céntimos hasta los 4,11 euros por kilo canal pero estamos viendo como las terneras de menos de doce meses repiten los precios de la semana pasada 5,610 euros por kilo y tenemos sin embargo a los añojos que pierden dos céntimos y los animales que pesan más de 300 menos de 30 50 kilos cotizan a 5,530 mientras que los que superan es el volumen lo hacen a 5,430 euros por kilo canal y hemos empezado vamos a intentar traer también los precios que se marcan en la mesa de vacuno de vida también en mercados salamanca sin lugar a dudas uno de los de referencia a nivel de vacuno de carne en españa y ahí vemos como en esa mesa de vida los terneros cruzados ganan dos céntimos para cotizar a 4,24 mientras que los terneros las terneras cruzadas ganan un céntimo para marcar un precio de 3,05 euros por kilo vivo mientras que los terneros del país repiten los precios de la semana pasada estamos hablando de 2,39 euros por kilo vivo en cuanto a la evolución que ha vivido que ha habido el porcino blanco ya hablábamos de esa nueva subida en la lonja de segovia ganan 13 céntimos que sitúa al selecto a 1,847 euros por kilo al normal a 1,837 y al graso a 2,048 euros por kilo también con esa subida de 0,13 euros que hablábamos al principio de este apartado igual que pasa en el blanco pues el porcino también se mantiene al alza esta semana estamos hablando de ganancias de 2 céntimos que colocan al cebo a 2,370 y al cebo de campo a 2,780 euros por kilo y destacar que también finalmente que los lechones blancos se mantienen los precios de la semana pasada 86 euros en salamanca y que han sido los dos tonelos que han perdido un euro hasta los 51 en este caso mientras que el cochinillo el cochinillo de segovia se mantiene a 60 euros está incluido dentro de la marca de garantía y a 54 si está fuera de la misma y ya para acabar este vídeo pues simplemente recordarte que sigas nuestra página web www.adornioscrastiareon.com si quieres estar informado todo lo que pasa en el sector agrario y que te suscribas a nuestro canal de youtube si quieres recibir un aviso cada vez que colguemos uno de estos vídeos la próxima semana traeremos los precios de las lonjas y los mercados españoles de nuevo argentina Gracias.